Señor Herrera, ¿cómo valora la gran cantidad de sentencias judiciales dictadas en lo que va de legislatura contraria a la acción política de la Junta de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fernández, no comparto con su señoría que sea un gran número de sentencias. No, comparto con su señoría y, en segundo lugar, nosotros valoramos muy seriamente el principio de seguridad jurídica. La seguridad jurídica, en los actos políticos del Gobierno y también en todos los actos de la Administración, es fundamental en una comunidad seria como es Castilla y León. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias. Pues todavía, presidente Herrera, si le parecen pocas 17 sentencias contraria al Tribunal Superior de Justicia a la Junta de Castilla y León, así estamos como estamos. De su alocución se desprende que a usted no le perturba ni le inquieta, lo más mínimo este particular, en una nueva muestra de su atonía política y de su desidia para con los asuntos de esta comunidad y de su Gobierno. Pero, mira, sin duda, el incumplimiento flagrante y constante de la legalidad vigente por parte de su Ejecutivo pasará como uno de sus aciagos legados el día que usted lo deje, sea dentro de unos meses o en el 2019. Cuando usted se marche, pasará a los anales como la cabeza, ahora ambicifalia, de un Gobierno al que los Tribunales de Justicia enmendaron constantemente la plana. Porque, mire, desde que se inició la legislatura, los magistrados han propinado severos varapalos judiciales a la acción política de su Gobierno y, además, en asuntos de verdadera enjundia, trascendencia y relevancia. El último hace escasos días la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anula las unidades de gestión clínica, que era un proyecto suyo, proyecto que constituía una puerta de entrada a la privatización de la sanidad, fruto del empecinamiento del ínclito consejero de Sanidad al que usted se resiste a cesar. Y, fíjese, el TSJ anula este proyecto porque, como dice la sentencia, contraviene el ejercicio del derecho a negociación y, además, tampoco se incluye una memoria económica. Es decir, ustedes no solamente vulneran las normas, sino que, además, son unos chapuceros. Pero nunca pasa nada, nadie dimite, nadie es cesado, nadie asume responsabilidad política. ¿Cómo será la cuestión que, incluso, el Frente del Partido Popular, liderado por el señor Fernández Mañueco, ha aclamado en contra de la gestión de la Junta en materia sanitaria, demostrando que el Partido Popular, a día de hoy, se ha convertido en Castilla y León, en la casa de Tocame Roque? Otra sentencia del TSJ, dictada en diciembre del año pasado, condena a la Junta, que usted todavía preside, por doble fraude en la contratación de médicos y de profesionales de enfermería interinos. Y es que ustedes han tenido personal interino en puestos temporales durante ocho años sin justificar la causa y, además, han dejado transcurrir el tiempo legalmente establecido para convocar el concurso sin haberlo hecho. De suerte que la sala de lo contencioso del TSJ esgrime que la Junta de Castilla y León ha provocado una situación en la que se da un abuso de la contratación temporal y una ilegalidad descrita en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Es decir, ustedes contravienen la normativa, pero nunca pasa nada, nadie dimite, nadie es cesado, nadie asume responsabilidad política. Podemos también mencionar la sentencia del TSJ que anula las oposiciones de enfermería que ustedes convocaron de forma irregular en noviembre del 2015, frustrando el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de más de 20.000 personas. Una nueva chapuza más propia de Pepe Gotera y Otilio que de un gobierno autonómico, pero aquí nunca pasa nada, nadie dimite, nadie es cesado, nadie asume responsabilidad política. O hace escasos días otra sentencia del TSJ que anula la orden de la Junta que usted todavía preside que permitía la quema de rastrojos de manera que se trasredía de forma palmaria la legalidad, las normativas de la Unión Europea en esta materia. Incluso hoy mismo ha vuelto a salir otra sentencia del TSJ contraria a la acción política de su gobierno. Mire, lo que es incontrovertible es que ustedes se han revelado como unos auténticos antisistemas. Son ustedes auténticos expertos en las infaustas líderes de infringir la normativa vigente. Eso sí, lo hacen ustedes con trajes impecables y peinados impolutos, pero aunque la mona se vista de seda, a vezados quebrantadores de la legalidad se quedan. Porque podría estar todo el pleno desgranando las sentencias judiciales evacuadas en su contra, como por ejemplo la famosa sentencia de la ITV, otro zasca judicial que además supone que los castellanos y leoneses tengamos que pagar de nuestro bolsillo más de 10 millones de euros. Porque esa es otra, con ustedes nunca pasa nada, nadie dimite, nadie asume responsabilidades políticas y nadie se defesa. Pero de sus incumplimientos de la legalidad y sus quebrantos de las normativas, al final los tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo. Todavía, presidente Herrera, usted con su mala praxis ha convertido el Colegio de la Asunción, la sede de la presidencia de la Junta, en la 13 RUE del Percebe. Decía Montesquieu que cuando un gobierno dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo. Pues bien, a día de hoy, el hedor de la descomposición de su gobierno es cada día más fuerte y más notorio. Las bicéfalas luchas intestinas del Partido Popular cada día son más visibles. Lo que unido a la conculcación constante de la normativa que hacen ustedes da una imagen lamentable de esta comunidad que desde luego no merecen nuestros paisanos y paisanas. Termino. Frente a sus incumplimientos, nosotros seguiremos trabajando todos los días por la observancia de la legalidad y de las normas con nuestro objetivo supremo. Que no es otro que hacer que en Castilla y León, las castellanas y leonesas, los leoneses y castellanos, las personas, sean siempre lo primero. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de duplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fernández, usted lleva tres años en estas Cortes sin trabajar demasiado. La diferencia es que al comienzo de la legislatura, por lo menos, se preparaba algunos datos y por lo menos venía algo documentado. Hoy usted está demostrando que trabaja poco y que además es un auténtico indocumentado parlamentario. Porque, claro, construir este pandemonium sobre la base de ocho retazos en torno a unas tantas resoluciones que usted no nos ha dicho si son firmes o no son firmes, si son contra decretos o si son contra órdenes. Usted no entiende nada, pero porque no quiere entender, porque tiene tiempo. Si se dedica en exclusividad a esto, pues céntrese. No le obligue al presidente a estudiar para darle lecciones tarde tras tarde. Mire, señoría, usted no tiene demasiada razón en lo que está planteando. Usted conoce cuántas… Me habla de acción política y yo le hablo también de acción administrativa, que es en la que se despliega la acción política de este gobierno. ¿Usted sabe anualmente cuántos actos administrativos, cuántos actos existenciales emanan de la administración de Castilla y León? ¿Usted me podría dar un dato aproximado? Claro, no tiene ni idea. Se iba a equivocar en cualquier caso. Estamos hablando de millones y de millones de actos administrativos. ¿Usted sabe cuál es el índice de litigiosidad y, sobre todo, cuál es el índice de reclamaciones que prosperan en los tribunales en relación con esos actos administrativos? Uno de cada 60.000. Se impugnan uno de cada 20.000 actos administrativos de la administración de Castilla y León y prospera uno de cada tres, uno de cada 60.000. Ese es el acto de fe con el que usted hoy nos organiza un nuevo numerito, demostrando que ni trabaja ni se estudia los temas. Vamos a las normas. Vamos a las normas jurídicas. Mire, es que es una barbaridad decir, cuando entre 2015 y 2017 este gobierno ha aprobado 167 decretos, montar el numerito que usted monta aquí, porque hay ocho decretos que efectivamente han sido impugnados, en los que ha recaído sentencia de alguna sala de los tribunales y que, por cierto, algunos de ellos están todavía en fase de recurso. Porque la seguridad jurídica es para todos, porque el sistema de garantías es para todos, también para esta administración. De 167, ocho. Esa es la escandalera que usted nos prepara. En tres años, 2015 a 2017. Órdenes. ¿Sabe cuántas órdenes han emanado de este gobierno en el mismo tiempo? 3.657. ¿Sabe cuántas han sido anuladas definitivamente por los tribunales? 62. El 1,6%. Luego, yo no le puedo admitir eso. Y no le puedo admitir eso cuando usted tiene unos ejemplos absolutamente crasos de lo que significa el gobierno para los podemitas. Usted sabe que están gobernando en Navarra. Usted sabe que ahí le están anulando leyes. Aquí, yo quiero recordarle que desde el año 1983 se han aprobado 369 leyes en estas Cortes. Y que el Tribunal Constitucional ha anulado total o parcialmente 10. 10 de estas. Saque usted también la proporción. Pero mire qué casualidad. Mire qué mala suerte. 23 iniciativas con rango de ley han aprobado estas Cortes en esta legislatura. Solamente una, poco más de una, han contado con su apoyo. ¿Sabe cuál fue? Una proposición de ley. Es decir, ni siquiera un proyecto de ley del gobierno por el que se modificaba el Estatuto de los Consumidores para eliminar el personal en una gasolinera. ¿Sabe quién lo votó a favor? Su señoría. Ve usted, querido, que no puede dar ejemplos porque usted también cae en los mismos errores. Muchas gracias.